DADDY DANCE MUSIC LIBRARY de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor de consagré. Mi vida no embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste esto. Tuyo es mi corazón, tu sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Que a todo el corazón te lo entregué. Eres mi bello, eres mi Dios, eres mi amor. Música Y a todo el corazón te lo entregué. Eres mi amor, eres mi amor. Música 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 Música